Última idea de competencias macro regional, el polideportivo de Tepic, Nayarit. Aquí ya todo dispuesto para el último jalón. Es un filtro importante hacia los Juegos Nacionales CONADE 2024 que se van a llevar a cabo en Guadalajara, Jalisco, la última semana de junio de este 2024. Dos cosas. Anoche se desperdició muchísima comida porque muchos no cenaron. Entonces la verdad es que sí les voy a pedir que atiendan ese aspecto porque para el otro viaje no nos van a dar la medición. Nos van a dar la medición y háganle como puedan. Entonces los alimentos que están incluidos son sanos, no tienen calorías excesivas como las pizzas. Entonces, si no van a cenar, aquí están para el otro. Al rato, vamos a desviar, no todos los que no estén discutiendo, vamos a desviar.